Un día me dijeron que el amor no es para todos Pero qué triste fue cuando lo aprendí de ti Me mostraron una realidad y yo cerré los ojos Yo no quería ver la luz que alumbrara en mí Y me enteré que tienes otro amor tocando ya tu cuerpo Y aunque lo niego tengo que aceptar que por ti estoy sufriendo Ya me enteré que eres como un barco llegando a mil puertos Y las mentiras que decías me destruyeron por dentro Ya me enteré Y yo Fui del cielo al infierno mi amor Lucas Blue Caballo Grande Donde uno ande Merci Padre Fiebraíta Y no te importó mandar todo un día al carajo Y me di cuenta que en verdad a ti nunca te conocí Y me enteré que tienes otro amor tocando ya tu cuerpo Y aunque lo niego tengo que aceptar que por ti estoy sufriendo Ya me enteré Ya me enteré que eres como un barco llegando a mil puertos Y las mentiras que decías me destruyeron por dentro Ya me enteré Y yo Lucas Blue Soy el único que sigue está sufriendo Me mata el dolor que me quema por dentro Pero yo a ti te reemplazaré Pero te superaré Lo juro te olvidaré Y aunque me tome mil noches matar tu recuerdo En otra cama Borraré lo que siento por ti Y aunque vengas y ruegues Ya es tarde para ti Y me enteré Y me enteré que tienes otro amor tocando ya tu cuerpo Y aunque lo niego tengo que aceptar que por ti estoy sufriendo Ya me enteré que eres como un barco llegando a mil puertos Y las mentiras que decías me destruyeron por dentro Ya me enteré Y yo Fui del cielo al infierno